Buenas tardes desde Onda Fútbol, donde traemos el resumen de la cuarta fecha en la Copa Libertadores Grupo E, donde Racing se ha impuesto a Sporting Cristal con los goles de Chamerli y Piatti, y donde Rentistas ha empatado a uno frente a Sao Paulo con gol de González y el gol de lo brasileño, gol de Orejuela, y la clasificación queda apretadísima. Por la primera plaza, Sao Paulo y Racing Club tienen ocho puntos, y ¿quién iría a la sudamericana? Rentistas tiene tres puntitos, Sporting Cristal tiene uno, y la siguiente jornada puede ser decisiva la quinta jornada. Con un miércoles 19, Sao Paulo, Racing a dos y media de la madrugada, y el jueves 20, Sporting Cristal, Rentistas a la 0-0 horas en España. Os esperamos para conocer lo que ha dado de sí la quinta jornada.